Desde este martes y hasta el 20 de agosto se celebrará el mes del adulto mayor en Colombia. En el caso de Buga, se tiene agendada una serie de actividades que iniciaron este martes en el corregimiento del vínculo. La programación también llegará este miércoles a San Jonondo, en el Centro Vida, el jueves al Parque del Barrio La Ventura y el viernes 20 de agosto al Parque Biosaludable El Vergel. Las actividades comenzarán desde las 9 de la mañana.